Con 80 votos se aprobó el decreto de erogación de acuerdos e instrumentos suscritos entre la República de Nicaragua y Taiwán. Este fue remitido con carácter de urgencia por la presidencia. Días atrás, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán. ...cuál es necesario cesar y dejar sin efecto jurídico los acuerdos e instrumentos suscritos entre el Estado de Nicaragua y Taiwán antes del 9 de diciembre del año 2021. Objetivo. El objetivo del presente es derogar y dejar sin efecto, sin ningún valor legal ni efecto jurídico, los acuerdos u otros instrumentos suscritos antes del día 9 de diciembre del año 2021 entre la República de Nicaragua y Taiwán. Conclusión. Con la aprobación del presente decreto se derogarán y cesarán los efectos jurídicos de los acuerdos u otros instrumentos suscritos entre la República de Nicaragua y Taiwán. Fundamentación. La presente iniciativa se enmarca en los principios fundamentales dispuestos por la constitución política de la República que establece Nicaragua como Estado libre, soberano e independiente fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Asimismo, se aprobó el Acuerdo de Facilidad de Crédito suscrito entre la República de Nicaragua y el Gobierno de Rusia y el Eximbank de Rusia por un monto de 16.832.000 euros que serán utilizados para mejorar el transporte público. La adquisición de autobuses para el transporte público de la ciudad de Managua mejorará la calidad del servicio, adecuando la oferta con la demanda y reducir sustancialmente el grado de hacinamiento. 1.5. Beneficiarios. Población usuaria de Managua. Se estima aproximadamente el traslado de 350.000 usuarios diariamente. 1.6. Costo total del proyecto. 16.832.602 euros con 0.09 centavos. Segundo, financiamiento del Eximbank de Rusia. También se aprobó el Protocolo del Acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica por un lado y la Unión Europea y sus Estados miembros por otro para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. Noticias 12, Darlen Tellez.